Muy buenas a todos, bienvenidos en Ganon, gente de Escudo de Forza, aquí estamos un capítulo más de Cotto Roquevillos de Antiguas Repúblicas, y bueno, en el capítulo anterior vimos que entramos en la tumba de Ayuntampal y bueno, conseguimos su espada y luego entramos aquí, en la tumba de Lotto Seed que no me acuerdo Tengo una memoria como un pez, o peor que un pez, sí, pero en fin, sé que mi memoria es a largo plazo, sí que me acuerdo de cosas ¿A corto plazo? No, soy muy malo, en serio, para los nombres, para muchas cosas, en serio, no, no, mi memoria no es una porquería Ah, sí, a ver, por aquí nuevo, por aquí también, y vamos a continuar, espero encontrar dispositivos que me ayuden contra el droide este, porque solo tengo uno, que es este, la sigilo dos, me parece muy bien Que claro, sigilo, sigilo Debería ser de modo solitario, vale, de momento solitario Claro, no sé a qué altura aparecerá el droide, no sé nada, no lo sé, yo les digo que este juego hace mucho tiempo que jugué y ahora mismo, pues, que no me acuerdo de muchas cosas Que dice mucho tiempo, dice por lo menos, o sea, diez años Por lo menos, eh A ver, agradezco tu esfuerzo por reducir tus emisiones sonoras Hmm, percepto, eh, perceptor Por otra su gracia, no has sido capaz de sintonizar el límite de mis perceptores de sonido desde mi fuga Hmm, eres el maestro del que siempre hablan los droides ¿Eso? ¿Desde tu fuga? ¿Qué quieres decir? ¿Qué tienes lo primero? Their reference is a holdover from their old programming that I have been unable to correct I think of myself more as an equal, if you must know No me gusta que me ataquen, hora de morir, droide Eh, ¿por qué no me atacas como los demás? Aunque es lo que he programado para, no tengo deseo de matar Yo apreciaría la reciprocación en tu parte Ajá Estás programado para matar, pero no quieres hacerlo Un poco de introducción puede ser necesario Soy un prototipo de Mark VII experimental prototipo de asasino Construido por los Sith Especializando en la hunting y exterminación de Jedi O debería decir, yo era Los Sith hicieron mis sistemas cognitivos más independientes de lo que les deseaban He aprendido de apreciar el valor de toda la vida He escapado de ellos y he escondido en este tombo Construyendo droides aquí para ayudar en mi protección Con tu asistencia, puedo salir por buen Vale, vale O sea, que es un droide, de comillas, bueno No quiere matar Vale ¿Cómo es que los Sith no te han encontrado aquí? Un ocasional sentiente has managed to bypass my droids They were unwilling to assist me And possessed insufficient power to destroy me ¿Qué es el de ayuda deseas? Although I have developed the desire to not kill My programming is often at odds with my desires I cannot leave with that programming intact I am hoping that you will operate on my systems and remove those programmed instincts I could assist you in this Eh, ¿cuál es el truco? Si directamente, ¿cuál es el truco? The catch, as you say, is that the operation may be difficult If there are errors made, you could activate my combat matrix Vale ¿Y qué tengo a cambio de ayudarte? Once my programming has been altered There will be several redundant systems that I could remove and give you These could upgrade other droids if you wish Muy bien, lo haré, sí Si... Lo que deseas I have a number of systems They need to be turned off in the correct order I do not know the order Though I may be able to offer some assistance I can tell you which systems exist that need to be shut down The difficulty comes if you make a mistake A ver, a ver, a ver Voy a meter en la gamba Lo estoy viendo, lo estoy viendo y lo voy a tener que destruir Porque voy a meter en la gamba Ya lo veréis ¿Qué ocurrirá si me equivoco? Pues que me atacará If you shut down the system out of the proper order A shutdown will occur You must use your skill to reinitialize the sequence Or I will attack Vale ¿Es decidido reiniciar la secuencia? It is not difficult It will get more difficult, however The more times that you make an error ¡Qué bien, qué bonito! Eh, ¿de qué sistema dispones? One moment I will list their labels for you Cognitive systems Combat matrix Core Creative simulation matrix Emotional construct matrix There is also memory matrix Motor functions matrix And sensory systems matrix Eight systems in total Vale 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 Bueno, necesito arco de ayuda Porque Porque Soy mi bobo No me dejes la cara que tengo Tengo una cara muy tonta ¿Eh? Qué bobo que soy Y yo creo que sin la ayuda de Inision Yo no puedo hacerlo Porque mis dotes de ordenador Son una basura Eh, necesito arco de ayuda I have safeguards within my neural cortex That prevent me from giving you knowledge Of how to shut my systems down You may attempt to temporarily shut down these safeguards Success will allow me to perform a quick analysis And offer you some insight on my programming Doing so, however, will alert core functions elsewhere of tampering And will make errors more difficult to fix Are you sure you wish to continue? Eh, vale, va, si Open up the panel to my neural cortex And I will show you how to disable my safeguards Neural safeguards deactivated for 2.3 seconds One moment I will attempt to diagnose what I can Cognitive systems must be shut down Prior to the emotional construct matrix being shut down Eh, los sistemas cognitivos deben desactivar Antes de la matriz de construcción emocional Me lo voy a apuntar Porque si no es que después no me acordaré Yo ya os digo Después me olvidaré No lo apuntaré Vean, sistemas Cognitivos Y matriz aquí Voy a ponerla así Voy a hacer una cosita Y así por lo menos Me entero Porque después estoy seguro Que no me voy a acordar De acuerdo, empecemos de nuevo Venga, va Necesito más ayuda Open up the panel to my neural cortex And I will show you how to disable my safeguards Neural safeguards deactivated for 2.3 seconds One moment I will attempt to diagnose what I can Motor functions must be shut down early At least within the first three systems A ver, la función de los motores es lo que tengo que desactivar Antes de los tres primeros sistemas Desactivar Vale, la función de los motores es lo primero Eh, deben ser uno de los tres primeros Uno de los tres Vale, vale Esto viene bien Que nos ayude Si, los pollos pueden ser mortales Pero Pero es que necesito ayuda Porque es que si no después Seguro que Eh Desactivados Uno de los tres primeros sistemas Open up the panel to my neural cortex And I will show you how to disable my safeguards Neural safeguards deactivated for 2.3 seconds One moment I will attempt to diagnose what I can The core must be shut down last Of that I Me he maquinado que el look iba a ser el final Eso estaba claro Eh Estaba querisimo que el núcleo iba a ser el final Voy a decirle más ayuda A ver Eh Perdón que tengo el lápiz en la boca Que reconoce Tengo una mano en el ratón Otra en el traqueado Y así Pues Open up the panel to my neural cortex And I will show you how to disable my safeguards Vamos a ver Yo voy a seguir a ver Que me ninguno Neural safeguards deactivated for 2.3 seconds One moment I will attempt to diagnose ¿Quién sabe lo que puedo? Sensorial y la memoria Están cerrados en la primera mitad Sensorial, justo antes de la memoria En la mitad Jú, nines Ya estamos liando la picha un lío Ya estamos Liando la picha un lío Porque las funciones motores Tienen que ser De las tres primeras Eh Ahora esto es Las funciones sensoriales Tienen que ser la De la primera mitad O sea Tienen que ser una de las tres primeras Pero antes Que la de la memoria Todo esto me lo estoy apuntando Aunque Miradamos un poquito de tiempo Porque es que La verdad ¿Ves? Son tantas cosas que Vale Vale Esto es la Primera Mitad Y Antes de memoria Antes de las De memoria Vale Eh Vamos a seguir Voy a seguir Hasta que falle Abra el panel a mi cortex Y te mostraré Cómo disablar mis guardias Mis guardias Han sido insuficientemente deactivadas No puedo hacer una Diagnosis de este momento ¿Puedes probar de nuevo? Eh Mira Una Perdón Una última vez Si supongo A fallar Eh Lo intentamos Y se acabó Una última vez Me imagino que si yo tengo que destruir Neural Safeguards deactivated Por 2.3 segundos Un momento Voy a intentar Diagnose Lo que puedo Los sistemas cognitivos No son Una de las primeras De los sistemas Que se desplazan Los sistemas Cognitivos No están Entre las Tres primeras Que tengo que Que desactivar Vale Sistemas cognitivos Esto es un lío Que os digo Eh Pongo aquí Tres primeros No Vale Eh Pues voy a intentarlo Otra vez Tengo toda la hoja Ya llena De galamatos Y de todo Venga Venga va A ver No frecaces Jimmy Él lo viene Mi 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 Última Vez Sí Venga Va Si Vuelve a apoyar Y lo Intentamos a ver Con lo que tenemos Vale, a ver, esto es nuevo. La matriz de construcción emocional debe desactivarse inmediatamente. O sea que será de las tres primeras. Vale, antes de la matriz de simulación creativa. En la última mitad del proceso. Uy, esto no lo entiendo. Esto no lo entiendo. Tengo que desactivar la primera ahora mismo. Madre mía. Yo soy un poco bobo. Y claro, yo no me entero de las cosas muchas veces. Es que, en serio. Vale, esta es antes de la primera mitad. No, inmediatamente. Claro, a lo mejor en la matriz de simulación. Debe de desactivarse la última. De las últimas. En la última mitad. Mira, voy a hacerlo ya. Que sea lo que sea. Ya está, ya está bien, ya está bien. Estamos aquí perdiendo por lo menos cuánto llevamos aquí intentando averiguar esto. Yo apuntando cosas aquí como un loco. No lo sé. Ay, que no lo sé. Creo que llevamos como 15 minutos. Más o menos. Voy a hacerlo una última vez. ¿Esto viene así? ¿Que sí? Y sea lo que sea. Mierda. Mierda. Tengo miedo a que diga otra vez que acaso. Pero bueno, con esta última información lo dejamos ya. Vamos a intentar a ver cómo tenemos que hacerlo y se acabó. Vale. No, aún no. Vamos a ver. De acuerdo, empecemos de nuevo. A ver. Matriz de combate. No quiero su último. Vaya, aquí son todos los suentes. Son matrices. Matriz de construcción emocional. El sistema de ACD cognitivos. Construcción emocional. Voy a desactivar ese. Matriz de construcción emocional. Todos los sistemas se desplazan. Me siento desculpado. Eso no es correcto. Si no reinitializas el desplazamiento de inmediatamente, me volveré violento. Por favor, acepta mis disculpas. Reparar. Reparón, reparón, reparón. Reparón, reparón. Miércoles. ¡Tanto rollo para esto! ¡Vete a estudiar espárragos! ¡Tanto rollo para esto! ¡Tanto rollo para fallar! Sí, podría recargar la partida. Pero voy a pasar ya. Tanto rollo. Perdí 15 minutos por ahí. Dentro de la presentación. Este rollo. Y demás. ¿Por qué me ha dicho? La matriz de construcción emocional. Hay que desactivarla. Antes de la mitad. Última mitad. Ya sabéis que yo soy demasiado bobo. Me he equivocado. A lo mejor tenía que haber desactivado los cognitivos. ¿Qué puede ser? ¿A que me he quitado sin arma? ¿Por qué me he quitado sin arma? ¿Por qué me la has quitado? ¡Oje! Voy a probar. Ya que estoy. Tengo esta. No sé la de Friodepgeta. ¿Por qué no? ¿Y mi salve de luz cuál es la? Este es uno. Vale. ¡Tengo eso! ¡Poyo, como un magote! ¡Ahí está! ¡No me lo vas a encontrar! ¡Tengo eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Van! A ver que no me mola cómo va pasando esto. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Hay un tapas. A ver, ¿qué tal? Muy exactamente igual. La verdad que vi que están quitando muy poquita vida Yo creo que si estéis, de vez en cuando Y dicen los rayos Yo creo que mis rayos ¡Eso es lo que un Jedi puede hacer! ¡Eso es lo que me ha hecho! ¡Uy, cuando daño le he hecho! ¡Eso es lo que nos va a hacer! ¡Eso es lo que nos va a hacer! ¡Eso es lo que nos va a hacer! ¡No puedo! ¿Ahora por qué tenemos a él, Memo? ¡No le voy a dar! ¡No le voy a dar en la vida! ¡No! ¡Ahora! ¿De normal? ¡Toma! ¡Aja! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Hemos partido mucho tiempo! ¡Con este asqueroso autoride! ¡Que al final se ha vuelto contra mi! ¡Y no me ha dejado nada aquí! ¡Vale! 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 ¡Abrimos esto! ¡Ah! ¡Vale! ¡Lo único que tengo! ¡Qué bien! ¡Y seguramente que sea al lado oscuro! ¡Sí! ¡Como no! ¡Defensa Jedi! O sea que si soy un tío del lado oscuro, sí que puedo llevarlo. Igual que... Creo que cuando vamos por aquí. ¿Dónde estaba? Aquí. Eso también, el lado oscuro. Dado si giro 2. Tengo también resistencia de daño, resistencia 10 de no sé cuánto, contra fuego... Bueno, vale. Pues creo que ya está. Porque ya hemos hecho las tumbas, nos faltaría... Voy a poner mis sobreclasers, me gustan más. A ver, ¿dónde está el...? Este es uno... Y... a ver... 5, 9... Sí, se da este. 5, 19 que diga. Y esto me lo quito por este. Ah, no ha afectado la mente. Tengo 2. ¿Qué tiene la muchacha esta? Fortaleza de salvación. Voy a darle también este. Porque viene bien que no la deje tonta. Y le voy a dar un subreddashers más. ¿Por qué no? 6, 20, 6, 20. Por ejemplo, ahí. Solo tengo que mejorar y todo eso, pero... Es que no tengo nada más de momento. Capacito Jedi. Tengo una de maestro Jedi. Por ahí. Tiene defensa 8, esto... vale. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Peor. Vale, me mando nada. No me cambio nada. Mira, la gatita. Vámonos de aquí. Serio. Tanto rollo. Tanto rollo. Me da mucha rabia, muchas veces, estas cosas. Y dices... ¡Ay, me he equivoquido! Sí, pero mira lo que pasa. Entonces he equivoquido... Y... Lo has montado bien. Bueno, a ver. Toda esta zona aquí está hecha. Vamos a ir a ver si... En la tumba de... Nagar Soul... Puedo entrar. Que de hecho... ¿Por qué no me deja pasar? ¿Por qué no me deja pasar? Ahora. Juego. No me troles. Juego. Y vamos para acá. Y vamos a Arbayot de nuevo. Bueno. Esto ya está por un lado. Ahora no nos faltaría. A ver si... A ver si puedo entrar. Bueno, no lo sé. A lo mejor me dice... ¡Eh! ¡Colega! ¡No puedes entrar aquí! Vamos a estar para atrás. ¡Papa para atrás! ¡Papa para atrás! ¡Venga! ¡Venga para atrás! De todas formas voy a hacer un guardadete. Como... Suelo hacer. Cuando... Me estoy aquí con... Mierete. Tenemos aquí un guardadete. Es que no sé si... Puedo entrar. No... eso. De hecho, no nos lo dejarían entrar. Dicen que no. Podemos entrar. A lo mejor aquí es... ¡Eh! ¿No puedes entrar? Ahí está cerrado. Esta puerta está cerrada. De momento no se abrirá. O sea... Hace falta una llave. O algo que el maestro puede hacer. Bueno, vale. Tenemos que ir a ver con el maestro. A decirle lo del robot que está muerto. A decirle que... Hemos conseguido una espada ahí... Apteórica. Y... Y que hemos entrado en esta tumba también. Así que bueno. La verdad es que los objetos ahora mismo... Estos objetos que he conseguido... Pues me da un poquito igual. Ya que no he sido del lado oscuro. La espada de... Juntan Paul. Esa espada doble. Sí que puede servir. Puede ser bastante buena. Tengo que mejorarla. Pero bueno. Vamos a ver. Tenemos que buscar, si no me equivoco... A una chica y hacerle la 13-14. Engañarla. Aquí me gustaría entrar. Cueva. 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 C... 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 Sí, eso. Voy a entrar. ¿Quién ahí? Vamos a entrar. A ver lo que hay aquí. Si no recuerdo mal aquí al fondo. Eh... Vi una cueva. Algo así. Un soldado Sid muerto. Hello. De todas formas, si me han matado... Si me matan aquí... Tenemos un guardazo ya hecho. ¡Ay mamá! ¡Ay mamá que viene el tropacientos mil! ¡Ah! 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 folo, venga. a vos fuera. Muy bien. De todos los bichos muertos. ¡Muerto! Por cómo nos son simpáticos. Si eran simpáticos. Si no te importan. ¿Como no son simpáticos? Pues... Te voy a morir. Que los dos tontos no pude residenciar. A ver cuando tengo... Ah, por aquí. Por aquí. Nada más que nada de fomentación. Necesito, coleguilla. Me hace falta. Mucha falta. Vamos a ver. Cogemos. Quedamos. Muy bien. Mira, aquí tengo tontacos. Vale, a ver que tengo por aquí. Haga bien ahí, quien sea. No, no vamos a volver a la Academia. Te mataremos en vez de volver. ¿Renegados? Volver, de qué estás sabiendo. Vale, me has pillado. He venido para mataros. ¿Soy los estudiantes renegados? ¿Los que huyeron? Así que has escuchado de nosotros. Sí, fuimos de manera antes de que el Maestro Uthar nos pudiera ejecutar. ¿Es eso tan difícil de creer? Mi nombre es Thalia May. Los otros aquí y yo me refuerzan a matar a un montón de personas en una whim de el Maestro Uthar. Así que aquí estamos. Pensábamos que ser una sith era lo que siempre queríamos, pero eso no fue verdad. Ahora lo que queremos es salir de aquí. ¿Cierto? Bueno, quizás puede ayudaros. A ver, dame una oportunidad y yo os lo demostraré. Si pudieras matarlo y cerrar el camino para nosotros, podríamos escapar. Eso sería suficiente ayuda. ¿Puedes hacer eso? Puedo hacerlo, sí. Seguir un machote y en pelo en pecho. Con cara de tonto. Pero bueno, el señor Churnorris. Lo creeré cuando lo vea. Pero si pudieras, estaríamos... ...grateful. Vale. Mi Maestro Fortunorris. Que no lo creáis. Eh... Con esta cara de tonto que tengo. Vale, vale. No se puede coger nada por ahí. Bueno, necesito misión. Para que siga quitando cositas por aquí, porque si no después me las voy a comer yo. Así que, la quitamos por aquí. Y cogemos de nuevo a nuestro querido amigo Jimmy. Si no me trollea el juego. ¿Quién me está trolleando? Míralo. Es que... Yunae ocupa tanto sitio. Y tan gorda, tan gorda, tan gorda, que ocupa todo sitio. No me deja pasar. Míralo, míralo. Míralo que no me deja pasar. Míralo, míralo. Fíjate de los delgaditos que son. Son dos mujeres, son delgaditas. Y que no me deja pasar el juego dichoso. Es como si tuviera un muro invisible encima de ellos. No, aquí. ¿Qué? Un muro invisible aquí que no me deja pasar. Es impresionante. Es impresionante. Vale. ¿Qué? Vamos por aquí. Y... Veamos a ver. Veamos a ver. ¡Qué bicho tan bonito que tengo que matar! A ver qué bicho más bonito. Y un bicho bonito. Un teletantec. Un teletantec. Un teletantec. Son muy cariñosos. Sí, 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 sí. Vale. ¿Cómo puedo...? Un teletantec. A ver qué. No. A ver qué. No funcionaste. No funcionaste. Ahora sí Didn't work Didn't work Didn't work For the Republic For the Republic For the Republic Didn't work Por si acaso, ¿sabéis? Por si acaso Didn't work A ver, nada más allá Por si acaso Por si acaso tengo que seguir huyendo como una gallina ¡Aaah! 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 ¡Me gusta estar en el suelo! ¡Aaah! 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 ¡Que tienes un pedo aquí, bonito! Muy bien Muy bien colega, muy bien Te tiras pedos Me gusta que te tiras pedos Pues vamos a recoger esto Vale, viene un bicho por ahí Recoge esto, estos bichos me dan igual ¡Aaah! 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 ¡Muy bien! Bueno, ¿cuál es el bicho que te hayan que matar? Creo que sí Por ahí quiero recordar que había unas tumbas muy bonitas A ver, vamos aquí Los SIR renegados Te he encontrado con un grupo de alumnos SIR renegados Atrapados en las cuevas SIR DAC Intentan salir a la superficie para escapar del planeta Pero la salida está bloqueada por una criatura Si te encargas a la criatura, te ayudarás a escapar Pero si los matas, ganarás prestigio Creo que tengo bastante prestigio ya Con todo lo que he cogido de las tumbas y demás Vale, por aquí es la salida Vamos a ir a hablar con ellos y decirles Ya tienes camina Ya tienes camina, sí No sé, ¿verdad? Madre mía, ¿qué? ¿Qué cabeza tengo yo? ¿Qué retarde? Me he inventado palabras Ya sabéis que yo me invento palabras Bueno, que podéis salir de aquí, muchachos Ya podéis escapar de aquí Qué bueno Soy un Jedi Raro en mí Yo normalmente soy del lado oscuro ¿Hay noticias? ¿Es el camino clear? Eh, no, pero ¿qué haces por bajar la guardia? Oh, no, pero estoy en ello ¡Ay! Eh, conómetro Espera, eh, conómetro ya ha salido No hay nadie Podéis muestraros ¿Es... ¿Es claro? Podemos ir Gracias Esto... No estaba esperando ayuda de alguien en la Academia Creo que no somos los únicos que no... agree con todo Podemos, quizás Podemos, quizás Podemos que los Jedi nos accederán Yo he visto lo que malo el lado oscuro es Quizás podría probar En cualquier momento Gracias de nuevo ¡Ay, bien! ¡Has salvado nuestras vidas! A ver, por aquí Que a lo mejor aquí ahora mismo no hay nada Eso debe estar en el Cotor 2 Efectivamente En el Cotor 2 Vamos a coger esto Vale Tónica de Queen Rama Diario de Duron Diario de Duron Vale Diario de Duron Estoy así pensándome lo que tengo ¿Qué es eso? Porque si no después me olvido Voy a... Vamos a mirarlo Diario de Duron A ver Diario de Duron Vamos a ver Para abajo, para abajo, para abajo Tira para abajo Diario de Duron Aquí está Este par de datos parece El diario del Jedi Duron Queen Roma La última entrada revela Lo que estaba sucediendo En este planeta Corribanes Tal como imaginaba Y tal como Me temía Aquí Puede sentirse El poder Del lado oscuro A los Terentantec Ocultos En sus Guaridas Saela Y yo Hemos decidido Aventurarnos Al Valle Al Valle De los Señores Sid En busca De las Quiaturas Espero que Gun Han Siga Con nosotros Porque No puede Aceptar Que Saela Y yo Estamos Enamorados Dice que Nuestra pasión Nos hará caer En el lado oscuro Pero Es Incapaz De ver Que su propio Orgullo Y Arrogancia Le aleja Cada vez Más De la luz Después De todo Puede que Su marcha Sea lo mejor Aunque Los Terentantec Son muy Perigiosos Estoy seguro De que Saela Oscila Y yo Los derrotaremos Sin su ayuda Encontramos también Esto Si os acordáis De otro capítulo En el Planeta De los Ay Que manía De No recordarme Del nombre De De la raza De Chewbacca De Ganseta Me sepa el nombre De la cabeza Como puede ser Bueno En el planeta De Kazaiki Kazaiki Otro diario Que dice Que Duron Y Saela Se habían Dejado llevar Por la pasión Y ahí lo ponéis Y bueno Eso le va a caer En el lado oscuro Y ya lo leímos Y decía Que se habían ido A Corriban Así que bueno Y aquí Hemos encontrado A Duron muerto ¿Es su túnica? Es mejor Que la que llevo yo Porque decía Aquí 5 8 Pues es mejor Se ha pedido Día 2 Pues sí Es mejor Me la voy a agenciar A lo mejor Saela Como es el mismo diseño Saela está por aquí También Mis compañeras No sé dónde están No lo sé Bueno En el siguiente capítulo Terminaremos de explorar Todo esta zona Que nos quedará Bastante cosas Que mirar Y Que luego ya Continuaremos Se han quedado Puketis por ahí Así que bueno Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado El capítulo Si os ha gustado Y si os olvidéis Dar un like Suscribiros Y comentar Un saludo Ser buenos Ser felices Y adiós